Y comenzamos hoy nuestro cafe y té y hablamos con nuestro médico especialista en medicina interna, el es de Estepona, tiene su consulta en el edificio Alborán y es José Luis Carrasco. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y vamos a hablar hoy de, bueno, primero vamos a dar cifras en Estados Unidos, pero claro, aquí todavía no hay cifras concretas, pero como sigamos así, puede que haya una estadística y que conozcamos cifras espeluznante. 18 muertos en Estados Unidos, sobre todo jóvenes, por culpa del vapeo. Exactamente. Y el vapeo que parece algo insignificante, que viene a sustituir al tabaco, es algo que no es dañino, pero todo lo contrario, ¿no José Luis? Bueno, efectivamente, el vapeo cuando salió, bueno, se utilizaba una especie de sustitutivo para dejar de fumar el tabaco, digamos exactamente. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el vapeo no es inocuo. El vapeo tiene un riesgo bastante importante. Sobre todo porque cuando se vapea, que es la mezcla de diferentes líquidos en el interior de un dispositivo, como son los cigarrillos electrónicos, eso se calienta, se pone una temperatura de 350 grados y claro, esa mezcla de líquidos llevan, por ejemplo, lleva propilenglicol, que es una sustancia que va a absorber el agua, lleva glicerina, pueden llevar o no llevar nicotina, lo hay con nicotina y sin nicotina, efectivamente, lleva sabores que enganchan mucho a la gente joven porque son muy aromáticos. Claro, y esos sabores, ¿es un compuesto químico? Sí, por supuesto. Totalmente, no es que lleve nada natural. No, 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 son productos químicos y el problema es la mezcla, porque cuando eso se mezcla con el calor que produce el aparato, liberan una serie de sustancias y hay algunas que son ya demostradas, por ejemplo, el formaldehido que lo libera es cancerígeno, entonces son sustancias que no son inocuas y luego, no solo eso, sino que el aparato lleva una resistencia, la resistencia cuando se calienta a esa temperatura de unos 350 grados, libera plomo, libera zinc, libera manganeso y eso va directamente a los pulmones y eso son también sustancias en un principio irritantes para vía respiratoria alta, como pueden ser todos estos nudos picor de ojo, pero cuando llega a los pulmones ya se han detectado casos de encontrar sustancias también que están produciendo neumonía, que es la causa fundamental de la muerte en estos 18 casos que ha habido en Estados Unidos. Claro, una neumonía severa que si no podemos coger a tiempo o que bueno, que no haya solución porque está muy avanzado, pues puede llegar a la muerte. Sí, la sintomatología que produce primeramente te va a dar fiebre, te va a dar dolor en el pecho, dificultad respirar, pero luego va a pasar ya a la insuficiencia respiratoria, de hecho de esos 18, bueno, 18 que han muerto, pero ahora mismo hay en estudio, en cama o en unidades de cuidado intensivo, más de mil pacientes en Estados Unidos. Por el vapeo. Por el vapeo. Estamos hablando de, vamos a mostrar el cigarrillo electrónico, yo creo que todo el mundo conoce de qué se trata, es un dispositivo así, los hay de muchas formas, colores, atractivos, para que queden más bonitos a la hora de llevar. Lo último que han sacado es en forma de USB, para que los puedan llevar los críos en los bolsillos, como un USB que utilizamos en el ordenador. Pequeño, pequeño. Entonces, aquí la resistencia está en este lado, transparente, que vemos que es donde empieza a salir todo, aquí está la resistencia, esto se calienta y ese es el problema, porque todo lo que entra en nuestro organismo en forma de vapor muy caliente, es tóxico para los pulmones. Es que realmente la gente cuando se habla de vapor, piensa que lo que sale por ahí es vapor de agua, de hecho también lleva agua ahí dentro, pero no es agua, es un aerosol que es una mezcla de los diferentes líquidos y ahí es donde se liberan las sustancias tóxicas. Quiero que me hables de ese estudio que se hizo entre chavales, jóvenes, personas que nunca habían fumado nada ni un cigarrillo y que por un día estuvieron vapeando. Sí, es un estudio espeluznante, la verdad, y además publicado en una importante revista médica, no es un estudio que se haga así de cualquier manera y tal, y se comunicó este mismo año en un congreso que hubo de ITU. Resulta que eran pacientes jóvenes, creo que eran 14 y 16 años, que no habían fumado nunca, ni tabaco, ni vapeo, nada, absolutamente nada, y se le dio un día una muestra, se le dio una maquinita para que vapearan una sustancia sin nicotina, era solamente vapor, o sea, sabor. Sabor, pero claro, vamos a recordar que esa sustancia sin nicotina lleva todos los componentes de los que hemos hablado antes. Exactamente, entonces se les dio solo un día y se le hicieron unas pruebas de biomarcadores específicos ya, que es determinación de proteínas C reactivas, de estrés oxidativo, en fin, unos datos ya clínicos muy especializados, y se pudo constatar que tenían por un solo día lesiones semejantes a las que presentan los enfermos que tienen una arteriosclerosis en fase inicial, por un solo día. Por un solo día ya tenían lesiones que si continuasen fumando o vapeando, en este caso vapeando, podían padecer a la larga, arteriosclerosis y enfermedad cardiovascular, porque aumentaban, hicieron los cálculos y se aumentaban las posibilidades de tener un ictu en un 71%, en un 64% me parece que era la posibilidad de tener un infarto y en un 40 y tanto la posibilidad de tener una angina de pecho, o sea, datos realmente tremendos. Estamos hablando del vapeo que, bueno, lo podemos comparar con las famosas cachimbas, que bueno, son muy típicas en los restaurantes y bueno, vienen del país árabe, ¿no? Sí, las chichas. Las chichas, las cachimbas, que vamos vapeando y que encima la resistencia sigue estando dentro de la cachimba y tiene que recorrer todo ese tubo para llegar hasta los pulmones, por lo tanto, estamos hablando que puede ser o que es igual de tóxico, ¿no? Son nocivas también, porque unas son eléctricas, otras son por carbón, pero cualquiera de las dos, la resistencia eléctrica, ya hemos dicho el problema que puede tener y el carbón también desprende sustancias tóxicas que se inhalan directamente. De hecho, el carbón incluso está considerado como algo que si estamos, por ejemplo, haciendo una simple barbacoa con carbón, eso que estamos inhalando no es nada bueno para nuestros pulmones y no lo estamos metiendo directamente a los pulmones. Eso le puede preguntar a los mineros. Claro, simplemente lo estamos respirando cuando estamos en una barbacoa. Exactamente. ¿Qué le decimos a los chavales? Porque hay muchos chavales que piensan que ahora no quiero fumar porque el fumar es malo, pero vapeo y me tomo una sisa de vez en cuando. ¿Qué le decimos a estos chavales? Bueno, lo que hay que decirle, evidentemente, es lo que estamos explicando, que es tóxico por diferentes motivos y luego que es, además, una manera de enganchar. Las tabacaleras no son tontas. Entonces, para no perder cuota de mercado, ¿qué hacen? Vale, se ha bajado mucho el consumo de tabaco, eso es verdad, pero claro, no quieren perder. ¿Qué hacen? Pues incitan un poquito mediante estas sustancias, lo van haciendo a crear un hábito y el día de mañana dirán, bueno, pues quiero un paso más y ese paso más es pasar otra vez al tabaco, con lo cual perderemos los efectos que hemos conseguido desde que el tabaco está un poquito más controlado. Claro, es una manera de hacer que estas personas se enganchen, ya que de primera hora renuncian al tabaco porque tienen una mala publicidad y en estos tiempos que corren parece que los jóvenes se han dado cuenta de que fumar no es tan guay, pero ahora piensan que va vapear es muy guay, ¿no? No, no lo es. No lo es. El fumarse, por ejemplo, o sea, el vapear, por ejemplo, un solo cartucho, ya te digo, esto, por ejemplo, no tiene nicotina, este no tiene nicotina, el fumar esto, o vapear... Esto, ¿y esto cuánto puede durarnos? Depende de las veces que lo haga al cabo del día porque el aparatito tiene un regulador que puede hacer más intensa o menos intensa la aspiración, entonces, pero bueno, que te pueda durar, si fumas constantemente te puede durar un día, es decir, que si fumas, por ejemplo, un cigarro, o sea, una... ¿Esto un día? Eso, pues te puede ser el equivalente en nicotina a lo que tenga un paquete de cigarro entero. Es decir, si fumamos un botoncito de esto que se puede fumar, vapear al día, es como si tú fumaras un paquete de cigarro, por lo tanto no estamos consiguiendo nada. Absolutamente nada. Y además, yo te quería preguntar, ¿es mucho incluso más nocivo, más tóxico esto que lleva más componentes químicos que un tabaco? Bueno, no, la toxicidad del tabaco es muy superior porque un cigarrillo tiene alrededor de 7.000 sustancias. ¿7.000? 7.000 sustancias, de las cuales 200, aproximadamente, 200, 250 están consideradas como cancerígenas. ¿Y el tabaco que ahora se está poniendo tan de moda, el de liar, que dicen que es más natural? El tabaco es tóxico de todas las maneras. De todas las maneras, ¿no? De todas las maneras, no podemos decir que ningún tipo de cigarro de tabaco sea bueno. Es que eso es igual que yo imagino que coger una planta, secarla al sol y fumártela. Igual de tóxico, ¿eh? Igual. Porque no están preparadas para eso. Cualquier planta puede tener toxicidad. Yo, precisamente, me llevé una sorpresa porque compré un bonsai de esto de un fiku y leyendo a las instrucciones, yo no sabía que la hoja del fiku es tóxica, es venenosa. Claro, entonces... Entonces, claro, tú la manejas y no te das cuenta y luego te lleva la mano a la boca y tal y tienes llagas. Bueno, no te vas a matar, pero tienes llagas, tienes infecciones. O sea, que cualquier cosa de estas hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, hay casos, ya se han detectado casos de envenenamiento en niños. Siempre hablo de Estados Unidos porque aquí en España todavía no se ha empezado a investigar eso tanto como en Estados Unidos. Pero por beberse un tarrito de eso se han envenenado. Claro, porque es que el olor, yo lo he olido antes y es caramelo puro. Es que parece una chuchería. Un niño, lógicamente, tiene esto a su alcance y piensa que se lo puede tomar. Como se toma una chuche que compra en el kiosco y ya... Claro, con sabor a mango, a sandía, a limón, a melón, a 40.000 cosas. Claro, de momento aquí en España no se han hecho estudios, pero eso no quiere decir que la población vape menos que en Estados Unidos, porque está muy de moda. Ha aumentado muchísimo. Ya te digo, siempre guiándome de esos datos de Estados Unidos que es lo que tenemos, en los últimos dos o tres años ha aumentado entre la población joven un 900% el vapeo. Un 900%. Y además que los están incitando de muchas maneras. El otro día veía yo una cosa que, bueno, me quedé de piedra, era una sudadera y las cuerdecitas esas que llevan terminaban en un cigarrillo electrónico. Por lo tanto, más fácil... Con lo cual ese chaval está o en la calle o en clase o donde le dé la gana y se mete la punta del cacharrito ese y parece que se están mordisqueando las cuerdas de la sudadera. Y realmente está... Está fumando. Está fumando. No puede echar el aire porque entonces lo verían el vapor, pero... Claro, pero está ahí. Y una cosa, igual de tóxico es estar en un sitio y ser fumador pasivo de tabaco que es fumador pasivo de vapeo. Siempre el vapeo, un poquito menos por lo que estamos diciendo con las sustancias. Pero es tóxico también para los que están alrededor. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que esto yo lo estoy inhalando y me lo estoy tragando yo. Pero hay varias posibilidades. Puede tener un escape porque no esté bien cerrado. Si ves la parte final ves que eso se va a rosca. Sí, es una rosca. Entonces, que no esté bien encajada o si no, el propio vapor que el paciente... Oye, paciente, que el consumidor ya es deformación profesional. Bueno, al fin y al cabo van a ser pacientes porque van a ser enfermos el día de mañana. Claro, el consumidor está expulsando ese vapor. Y eso lo va a coger el que esté alrededor. Por lo tanto, ojo, que si en casa hemos querido dejar de fumar porque hay niños y no hemos pasado al vapeo, cuidado porque esos niños van a estar igualmente inhalando el vapeo y no es nada, bueno, es perjudicial. No tanto en igual medida, pero a la larga sí. Porque claro, si seguimos vapeando cada día a la larga, igual los beneficios... No, el daño va a ser, digamos, se va a ir agregando día tras día. Día tras día. La prueba la tiene ahí, un chaval, un solo día ya te está produciendo lesiones, imagínate si se tira meses o años. Bueno, pues las arterias hay que cuidarlas. En este caso siempre recomendamos una vida sana, un poco de deporte, dieta mediterránea, dejar de fumar, beber... Oye, pues hay que beber en una reunión familiar o... Bueno, efectivamente, si no tiene una contraindicación, digamos, específica a una persona que tenga un problema hepático o una persona que tenga los triglicéridos muy disparados, bueno, no pasa nada. El tomarse una copa de vino, pues no pasa absolutamente nada. Me refiero a vino, ¿eh? Vino. Después no nos vamos a ir ya, que ya te coges la palabra. A los combinados. Exactamente. No he dicho nada de whisky, ni he dicho nada de ginebra, ni historia de hecho. Una copa de Rioja, un par de copas... En el varón, normalmente porque tiene una mayor metabolización, se pueden permitir hasta dos. Hasta dos. Hasta dos. La mujer normalmente se le recomienda una porque tiene menos metabolización del alcohol. Pues José Luis, yo creo que queda claro, el vapeo debe acabarse también. Si el cigarrillo lo tiramos a la basura, esto también. Y si vamos a vapear, no pensemos que porque lo hagamos en público estamos perjudicando menos al que está al lado. Vamos a tener también respeto y hagámoslo igual que cuando se fuma, en sitios abiertos y fuera de... Molestando lo menos posible. Molestando lo menos posible. José Luis, gracias por acompañarnos. A vosotros. Un placer y es un tema muy interesante. Y sobre todo yo invito a los padres que nos estén viendo y madres, que esta entrevista la vean todos los jóvenes. Que conozcan cómo perjudica el tabaco y también perjudica sobre todo el vapeo. Vamos a una noticia y pasamos a otros temas enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!